muy buenas qué tal bienvenidos al canal mirar que tenemos hoy aquí nada más y nada menos que la última novedad de la marca merrill la merrill morph light es una zapatilla diferente lo que estamos acostumbrados a ver es una zapatilla que entraría dentro del segmento de door to trail del segmento gravel por lo tanto estamos ante una zapatilla híbrida por decirlo de alguna manera con la que podemos correr por asfalto pero también gracias a su suela como veis y a sus protecciones podremos correr con ellas tranquilamente por senderos y pistas forestales evidentemente siempre con poca dificultad técnica antes de entrar en los detalles de la zapatilla y verla las características de sus diferentes partes os damos cuatro datos importantes que siempre hay que tener en cuenta de una zapatilla un precio en la un precio oficial de venta del situado en 110 euros un precio muy razonable en comparación con los precios que estamos acostumbrados a ver hoy en día en el mercado un peso estamos ante una zapatilla ligera 238 gramos en la versión de hombre 215 en la versión de mujer por tanto una zapatilla ligera y otro dato es importante es un drop de 6 milímetros y medio es un drop que no estamos muy acostumbrados a ver hoy en día siempre de zapatillas que se sitúa entre los 6 8 de milímetros de drop en zapatillas de este segmento pero la morglite pues un tiene un drop de 6 milímetros 6 milímetros y medio con perfiles importantes 26 y medio en la parte trasera 20 en la parte delantera para esos drop de 6,5 milímetros y una zapatilla como decimos otro aspecto a destacar es los materiales reciclados que encontramos sobre todo en la parte superior la parte superior si entramos ya en detalle de la zapatilla confeccionada con una malla de jacquard con gran porcentaje de materiales reciclados en su en su contenido tanto en los cordones en la lengüeta y la parte superior una parte superior muy suave muy ligera y sobre todo donde destacaríamos la transpirabilidad que luego ya una vez la probemos os contaremos si realmente es tan transpirable como parece o no si pasamos a la media suela compuesto flat pro es un compuesto diferente al que estamos acostumbrados a ver en otros modelos más populares de la marca como puede ser la agility peak o similares que con que que tienen otro otro compuesto el flat pro que que nos aportará nos aportará a ligereza estamos ante una zapatilla ligera y también comodidad para correr tranquilamente en nuestros entrenos diarios ya sea por asfalto o por o por tierra y destacamos aquí el aspecto más destacado de la zapatilla como es la suela en la que vemos por una parte la gran presencia de la espuma float pro para aportarnos esa comodidad y esa ligereza y luego la presencia de estos refuerzos de caucho tanto en la parte trasera como la parte delantera que son las zonas de mayor contacto con la superficie con estos pequeños tacos que vemos en la parte interior con menor prominencia de hecho son tacos de 2 milímetros en la parte interior y como se puede apreciar en la parte exterior de la zapatilla tacos de 3 milímetros para aportar ese agarre esa atracción necesaria si corremos por pistas de tierra compacta o con pequeñas piedras que nos aportarán esa atracción necesaria en estas zapatillas del segmento door to trail o gravel como también últimamente se está denominando y que muchas marcas ya están apostando por este concepto de zapatilla híbrida con conceptos como hicimos con door to trail o concepto tr que son zapatillas con estructura y características de asfalto pero con una mayor protección en la suela para aportarnos esa atracción y ese agarre en las pistas forestales por lo tanto estamos ante una zapatilla diferente de merrell la nueva merrell morph light una zapatilla para correr tranquilamente y por tanto por asfalto como por tierra o pistas forestales de poca dificultad técnica o combinando en entrenos que también es es bastante recomendable combinar ambas superficies pues este tipo de zapatillas nos aportará la comodidad y el agarre necesario para esos entrenamientos tipo de corredor corredor de peso ligero que le gusta correr tranquilo y que le gusta combinar como hicimos el asfalto y la montaña nueva merrell morph light espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el canal y nosotros la probaremos y os lo contaremos todo venga muchas gracias y hasta la próxima